Actualmente la violencia de género y las guerras es algo que está muy presente en la mayoría de países. Esto es algo que debería erradicarse de manera inmediata. Un paso para comenzar sería enseñar a las nuevas generaciones que la violencia no es la solución a nada y mostrarse respeto unos a otros. Pero para empezar nosotros deberíamos dar este paso y enseñarles que es lo correcto. Soy Marta Bellido Ávila, Miss Gran Barcelona 2018.